Dominicano, Blanco, que lo hace muy bien, dos bases por bola, siete chocolates y apalea Astros 10 por cero a los Azulejos de Toronto. ¿Cómo ves este lanzador? ¿Cómo viste ese juego sin hit ni carrera? Pues mira, lo veo pues bien, no puedo decir solo ni nada porque imagínate, mira la semana de Ronald Blanco. Nace su hija, le comunican que por primera ocasión va a formar parte de una rotación protagonista ya en los últimos seis, siete años en el béisbol de las grandes líneas. Ernesto. Y sabes una noticia que se le da porque el mexicano José Luis Urquidy arrancó lesionado. Sí. O sea, otra vez por las andadas, se pierde el arranque de temporada y es ahí cuando tienes que aprovechar tú como un lanzador abridor, ¿no? Y creo que lo de Urquidy no pinta bien en esa situación, ¿no? Porque se mantiene lesionado. No me voy a desviar en el tema porque aquí lo importante es lo que hace Blanco el día de ayer y creo que cumple. Imagínate abrir, aperturar así tu carrera en el béisbol de la gran carpa de las mil maravillas al final de cuentas, ¿no? Cumpliendo de buena forma y sobre todo que dejes la vara alta para ti mismo, ¿no? Porque ya te pusiste en el ojo de todo mundo. Eso sobre todo, Ernesto, tienes razón, ¿no? Primera apertura, primera victoria, sin hit ni carrera, sensacional. Comentabas un tema, Ernesto, en cuanto a los sin hit ni carrera arrancando temporada que por lo regular ahí se da, pero también hay que reconocer en el tema de los propios lanzadores que si bien es cierto los bateadores no están en ritmo, pero los pitchers tampoco. Por lo regular abriendo campaña van cinco o seis entradas los lanzadores y tirar nueve no es fácil. Si Blanco estuviera lanzando para los doyers no sale de la sexta o quinta, ¿eh? De acuerdo, probablemente, tienes razón, ¿eh? Probablemente así fuera, pero al final pues lanza el sin hit ni carrera. Ahora, ¿qué proyección vamos a tener de este lanzador, Poncho? Hubiéramos visto la Robert Zinia en ese lugar a dudas. Proyección. Ahora quiero tocar ese tema. Sí, de acuerdo. Adelante, adelante. Proyección, pues, como dicen, o no, ya se puso la vara alta él mismo, pero esperemos que no suceda lo que pasa muchas veces, ¿no? Que viene un pitcher, tira un juego sin hit ni carrera o tira un juego perfecto y es un desastre más adelante. Eso muchas veces sucede. Entonces, creo que está en un equipo que además de ponerse en la vara alta, tiene él la vara alta y tiene que responder, porque el equipo de los astros ya se acostumbró a ganar y obviamente el manager, la afición, y tiene una ofensiva que lo va a respaldar, pero si no responde, lo van a sacar de la rotación y van a poner a otro y no les va a importar lo que haya hecho el día de ayer frente al equipo de los azulejos. Mira, Avis, yo a lo que iba ahorita es que cada vez es más difícil ver este tipo de juegos porque hoy en día el béisbol moderno no te permite ya ver un lanzador tirar ocho o nueve entradas, por más allá de que sea un juego sin hit o no sea un juego sin hit. Menos en la primera semana. Menos exactamente, donde están cuidando el brazo del lanzador. Entonces, eso es plausible también para la organización de los astros de Houston, permitir. Yo, por ejemplo, como manager, teniendo un pitcher debutante, a lo mejor le iba a dar cinco entradas y vamos a ver, pero es plausible esa situación que se da y es muy complicado hoy en grandes ligas. Y lo que sí es cierto, que la mayoría de los casos o en gran parte en volumen de proporción, los juegos sin hit ni carrera se llegan a presentar durante los primeros meses, las primeras semanas de haber arrancado el béisbol de la Gran Carpa. ¿El por qué? Pues son muchas circunstancias. Quizá el bateo no está en forma, quizá son muchas circunstancias, pero la estadística... Eso tiene mucho que ver, no está fino el bateo. La estadística ahí está, la estadística ahí está y los azulejos de Toronto reciben este juego sin hit ni carrera y los astros, más allá de este partido, son un contendiente al título otra vez esta campaña. No le voy a caer a blanco, a este dominicano, por supuesto, pero muchas veces el tirar el juego sin hit ni carrera, no las superestrellas, en ocasiones un pitcher con récord perdedor te lanza un juego sin hit ni carrera. Pueden ser circunstancias, pero también reconocer, sobre todo lo que comentaban ustedes dos, que ese arranque de campaña, que no cualquier manager va a permitirte vayan más allá de las cinco o seis entradas, sobre todo en la primera apertura, ¿no? Y con blanco así fue, responde a las expectativas de cómo lo fueron llevando en el partido el día de ayer y al final, pues ahí está, ¿no? El juego sin hit ni carrera. Yo recuerdo a Mark Burley con el equipo de los White Sox, recuerdo a Matt Kane con Gigantes de San Francisco, a Dallas Braden con el conjunto de los atléticos de Oakland, que han tirado así y no fueron las superestrellas en el picheo, son ocasionales, simplemente vamos a ver a Ronald Blanco más adelante. Díquelos. Oye, el tema... Sí, Ernesto, sí, Ernesto. Vamos a hacer ese oportunidad más semana de la semana, hablar de los atléticos de Oakland, porque es un caso que se está dando, caray, ¿no?, que llama la atención. Sí, tiene razón, de acuerdo, toda la razón, se van a mudar y ahí está la respuesta del aficionado en estos primeros partidos. ¡Gracias!